Estamos con el Secretario de Desarrollo Económico y Planeamiento Estrategico, el Ingeniero Oscar Palma. Bueno Oscar, momento de balance, se termina el año, ¿qué podemos comentar de tu Secretaría? Bueno, yo creo que fue un año muy positivo, la verdad yo este año en mi Secretaría se han agregado áreas nuevas y creo que hemos trabajado bien en todas las áreas, obviamente siempre quedan cosas por hacer que las estamos planificando para el próximo año, pero en líneas generales hemos avanzado muchísimo, este año ya no tenemos lotes disponibles en el Parque Industrial, por ejemplo, con lo cual se ha completado el parque, un anhelo que lo tuvo el Intendente por allá cuando asumió en el 2003, hoy este parque está absolutamente completo. En lo que tiene que ver con turismo, la verdad que Junín ha sido un centro de eventos turísticos este año como pocas ciudades en el país, arrancando desde marzo con Escoagro, que parece que hace mucho tiempo que pasó, pero fue este año que se hizo Escoagro, más todos los eventos que hubo del sector privado a nivel nacional y con eventos internacionales, proyectando para el año que viene también muchos eventos nacionales e internacionales. En medio ambiente, por primera vez en la historia de Junín, se ha empezado a ser reciclado en origen, en cada uno de los domicilios. Esto creo que es un hito importante para la ciudad, porque es el puntapié para seguir trabajando, seguir concientizando a la gente de que hay que reciclar en origen, de que cada uno tiene que poner un granito de arena en tratar de resolver entre todos el tema de los residuos. Y después, bueno, muchos otros trabajos que venimos haciendo desde el área, en empleo, la verdad que empleo ha funcionado muy bien, con más de 100 puestos de trabajo generados a través de la oficina de empleo, ubicado. En realidad es un intermediario entre las empresas y la gente que demanda trabajo. Y creo que en líneas generales ha sido un año muy bueno. Yo la verdad estoy conforme, estoy planteando para el año que viene redoblar los esfuerzos y seguir trabajando y seguir haciendo propuestas para ir generando cosas para la ciudad. La verdad que estoy muy conforme. Yo también quiero agradecerle a los compañeros de trabajo que todos los días hacen posible que se mejore día a día la ciudad. Así que el agradecimiento para todos los empleados del área por cómo han desarrollado este año su actividad laboral. Y esperando que el año que viene nos encuentre a todos unidos. Creo que va a ser un año complejo desde lo político, pero nosotros desde lo institucional vamos a seguir trabajando con la gente, seguir sumando cuestiones para la ciudad, seguir generando nuevos proyectos y en paz. Con amor y con paz creo que si todos ponemos un granito de arena vamos a obtener una mejor ciudad. Pensemos que también este año se elaboró mucho el plan estratégico, se trabajó en los proyectos de la ciudad que queremos. Entonces creo que esto es importante, desde los diarios, desde la pequeña cuestión diaria que se puede ir resolviendo, hasta la obligación que tenemos desde el Estado y desde las instituciones de planificar la ciudad que queremos. Así que por eso creo que fue un año muy fructífero y muy importante para la ciudad. Así que nada más y desearles obviamente a toda la gente un feliz 2013 y en familia. Y más que nada, muchas cosas que quizás empezaron hace uno o dos años, hay que seguir ratificándolas, ¿no? Porque no son cosas que venían de antes, sino que son cosas nuevas y como tal quizás necesitan un poquito que la gente se acostumbre. Exactamente, digo, lo que tiene que ver con separación de residuos es una cuestión muy nueva, que tiene que ver con cuestiones culturales hacia el futuro, que obviamente no vamos a tener un 100% de aceptación en un principio, pero trabajamos mucho, la verdad que el área medio ambiente viene trabajando mucho en lo que tiene que ver con las escuelas, con los jardines, concientizando a las futuras generaciones que son las que verdaderamente creo que van a tener que tener mucha conciencia de lo que significa el medio ambiente y el cuidado del planeta. Y después muchas otras acciones que estamos planificando este año, que por ahí no se han dado a luz, pero que la vamos a implementar el año que viene, que tiene que ver con un centro de transferencia de carga, que tenga un polo informático, tecnológico, que también vamos a desarrollar el año próximo, la proyección de un nuevo parque, de la ampliación del parque industrial. Son proyectos que se vinieron trabajando este año, que por ahí la gente no los conoce porque son proyectos que hoy estamos trabajando con los empresarios y a nivel de escritorio, pero que el año que viene seguramente van a estar puestos en práctica. También la estación hidrobiológica, ¿no? Que ha sido un paso fundamental. Exacto, la estación hidrobiológica también es otro hito para la ciudad, este es un proyecto que arrancó en obras públicas hace varios años, que se materializó en la obra y que hoy estamos produciendo pejerreyes en la estación. Recordemos que hace varios años no había pesca en Junín y este año la verdad que ya a esta altura del año se ha manifestado de que hay muy buena pesca con muy buen tamaño de pejerrey, que fue lo que no pasó en invierno. En invierno no se daba el pique, pero la verdad que estaba el pejerrey porque ahora se está demostrando, con lo cual son trabajos que se vienen realizando. Trabajo de hormiga, diario y permanente para lograr los objetivos. Creo que hay varias cuestiones que van a hacer que la ciudad en un futuro vea este año como un año de inicio de proyectos importante el 2012 para la continuidad de que siga creciendo Junín, que este es el objetivo que tenemos.